Pues amigos, nos encontramos aquí en lo que es la Praia Beira, en el jardín japonés, Husaku Fujita, que este cuate fue un japonés que fue el primer inmigrante que llegó aquí a este estado que se llama Seara, y él vino aquí, hizo su familia, casóse con Doña Nene, que era de aquí, y tuvieron seis hijos, después la guerra lo hizo ir allá a Japón, por allá en la Segunda Gran Guerra Mundial, y perdió sus bienes y todo, regresó aquí, rehizo su vida, y bueno, pues para finales de 1979, este cuate se murió, y murió, aquí dice que él falleció en el marco de 1979 en Fortaleza, ciudad donde vivió, entre el aroma de rosas y las verdes hortalizas de su jardín japonés. Y por ser un japonés que trajo mucha enjundia a este lugar, pues bueno, el gobierno aquí le develó esta placa, y le hizo estos bellos jardines, jardín japonés, en honor a Husaku Fujita. Yo pensé que eran fajitas de algo, pero no, Husaku Fujita, que fue un honoroso japonés. Con imágenes del Guayama, transmitimos para todo el continente, para todo el planeta, y para todo el universo, por Azteca Deportes.